buenas noches chicos como estamos también yo no estoy tan bien saben por qué no porque acabo de terminar mi primer mapa bono capricornio y no no saqué lo que esperaba si yo espera sacar el dar mojo que es un diseño que siempre me gustó y acá estamos viendo así 10 bombas de humo no está mal sí porque bueno sin ir más lejos sacamos pólvoras negras al a lo largo de todo el pergamino sacamos algunas perlas sacamos placas protectoras algunos arpones no lo veo tan mal pero y tampoco de eso miren qué bueno lo que saqué no sí no sé qué va a pujar 1 75 ahí estamos así que nada pero qué es lo bueno de esto lo bueno de esto es que ahora no tenemos pergaminos disponibles para pasar o sea si tengo estos cuatro pergaminos sí pero son pergaminos de pago que salieron de del aniversario del año 2021 sí y no creo que esté en condiciones de pasar ninguno de estos si bien por ejemplo el capitán con la liga de capitanes puede pasarme los pergaminos bonotauro o los mapagos bonotauro pero mejor los dejo ahí sí para cuando quiera subir a la liga barracuda porque son los únicos pergaminos que dan puntos élite los pergaminos de pago o por ejemplo los que podemos conseguir en algunas en algunas casillas de la temporada así sin ir más lejos no acá no acá vemos que hay mapa bonotauro mapa bono aries mapa géminis mapa escorpión y un mapa libra sí pero bueno no estamos hoy por estos pergaminos simplemente estamos para tirar algunas algunos mojos más tratando y así y así voy el objetivo que quiero es tratar de armar un sagitario o un mapa bono cáncer si no para hacerlo hoy si no probablemente para hacerlo mañana así que vamos a tirar algunos mojos y podemos tirar de a 100 para controlarnos un poquitito más en cuanto a lo que estamos tirando sí o podríamos tirar las 500 sí bueno armamos un mapa bono virgo eso está bien sí porque querramos o no son 10.000 perlas más que o sea 10.000 personas que estamos recuperando podríamos tratar de armar un mapa bono sagitario no llegaremos a armar un sagitario y yo creo que sí y otro vivo más o sea casi ya tenemos casi otro mapa bono tenemos otro mapa bono virgo confirmamos 20.000 perlas ahí armamos y también prestemos atención a lo siguiente que no se los comenté pero no tenía no teníamos la cubierta voodoo sí así que esto nos viene de maravilla si ahora tenemos la cubierta voodoo por al menos dos semanas más que lo que nos da es lo siguiente 10 espacios de cañones 4.000 puntos de vida y algunos espacios para armas para para piratas así que bueno tenemos dos virgos para hacer casi un mapa bono capricornio que es lo que acabo de hacer que no lo quiero volver a hacer porque estuve como cinco días para hacer un mapa bono capricornio esa es la realidad es la razón por la cual en los últimos vídeos me vieron que gasté gasté perlas para subir el mes como se llama no me acuerdo ahora que es lo que a la super salva así para disparar más rápido así que bueno igual ahora estamos viendo que volvimos a tener 211 espacios de cañones no 200 1 como teníamos a cuando empezamos el vídeo así que bueno vamos a entrar en la fisura una vez aprovechando que nos cuesta un emblema de la fisura en la entrada sí recordemos entramos sin pólvora en las primeras dos o tres oleaditas y ya después las incorporamos a cada uno de los disparos esa es otra de las razones por las cuales les recomiendo que anden haciendo mapas bonos y tirando mojos con cierta frecuencia por el simple hecho de que necesitamos andar tirando andar tirando esto para para claramente sacar pólvoras negras para poder pegar un poco más y si sacamos pólvoras negras al tirar mojos también sacamos pólvoras negras al hacer pergaminos o mapas bonos y así que bueno eso de hecho estamos viendo que tenía 386 mil perlas ahora que me quedé con 317 mil pa y ustedes dirán che pero te gastaste un montón de perlas y el ojo en esparto quizás lo ve como que gasta un montón de perlas si y quizás algún ojo experto también lo ve como que no quizás algún ojo experto también lo ve como que gasta un montón de perlas y quizás tengan razón pero miren sacamos algunas cuantas balas si no me acuerdo cuántas balas teníamos antes de llegar hasta de terminar de tirar mojos pero tenemos balas ahora sacamos algunas pólvoras en cuanto a pergaminos quizás no sean muchas perlas pero por ejemplo sacamos esperen que ahora no puedo calcular una mierda así porque si me descuido estoy tan pollito que si me descuido me hunden acá adentro pero pensemos 20.000 perlas de acá de los dos virgos esto creo que me da 40.000 un sagitario entonces ya estamos en 60.000 perlas correcto 60.000 más ese capricornio que nos falta una pieza para terminarla armarlo con lo cual son otras 20.000 perlas o sea estamos hablando de 20 20, 20, 40 y 40 y 40 no sé yo la verdad que no lo veo nada mal pero claro eso lo tienen que determinar ustedes si lo ven válido o no y como les dije tienen que tener tiempo para pasar los pergaminos y paciencia y demás pero por ejemplo va no me acuerdo cuántas perlas tenía cuando empecé el vídeo ya después lo veremos creo que estaba cerca de las 400.000 pero bueno vamos a ver tengo 324 si está bien ahora estoy haciendo fisura y demás pero de 3 de 324 ya nada más mencionando los pergaminos que les dije son 80.000 perlas si y si los hacemos todos con él con huecas no nos da ningún tipo de pérdida pero les repito es mi manera de ver las cosas ee como les dije armarse de paciencia ahora le voy a tener que dar la prioridad tratar de de terminar de armar ese pergamino capricornio y pasarlo para que no se me vayan acumulando ahí demasiadas perlas demasiados pergaminos y bueno de poquitito si de hecho estamos viendo creo que conseguí algunas monedas del esfuerzo si de hecho si estamos viendo que conseguimos monedas del esfuerzo así que ahora cuando salgamos de acá vamos a ir a bueno de hecho ahora vamos a ir a hacer vamos a tener para comparar un valor 26.600 pegamos y sin pólvora pegamos 22.500 correcto 26.000 y 22.500 en la fisura siempre tengamos en cuenta que en la fisura pegamos un poco menos o bastante menos que lo que pegamos afuera de la fisura lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente aprovechando que tenemos 150 monedas del esfuerzo si vamos a agarrar esta hoja y la vamos a abrir toda porque sabemos que 3 por 5 son 15 por 10 son 150 monedas del esfuerzo si y acá tenemos las 150 monedas del esfuerzo entonces vamos a reclamar por un lado todas estas balas si más lo quizás más interesante de esto son 50 recetas de cañones de estrozamundos con las cuales podría ser 50 cañones de estrozamundos así que ojito y vamos viendo que los cofres se van poniendo más picantes o más interesantes si porque bolsas de joyas para barco algunas recetas que honestamente no me interesan aunque acá miren 20 recetas de estrozamundos de nivel 0 pero ojo pero bueno vamos a dejarlo ahí nada más vamos a hacer los 20 de estrozamundos y los vamos a equipar si recordemos que para crear esos cañones de estrozamundos tenemos que venir acá y ya por defecto nos trae a la parte donde podemos crear los cañones lamentablemente podemos crear sólo 29 en lugar de los 50 pero como les dije recordemos lo siguiente la próxima hojita si vamos a ver de hecho nos trae recetas de destrozamundos de nivel 1 y de destrozamundos de nivel 2 entonces es como que vamos a ver flaco acá no puedo hacer nada pero tenemos materiales para hacer destrozamundos nivel 0 entonces es como que esas recetas que quedaron colgando las vamos a poder usar se entiende así que bueno ahora vamos a retirar estos cañones que tenemos acá no todos claramente pero vamos viendo que ahora en lugar de tener 90 tenemos 61 cañones equipados de 60 libras y de a poquitito vamos mejorando la calidad de los cañones así que bueno vamos a revisar ahora cuánto pegamos teóricamente tendríamos que pegar más y con pegar un poco más vamos a poder ir diciendo que de a poquitito nos vamos a ir acercando a superar la oleada número 10 de la fisura todavía no llegó el momento pero algún día la primera oleada facilita la segunda también es facilita la tercera la tercera me arriesgaría a decir que también es fácil ya la cuarta se va complicando un poco sí ya de hecho por ejemplo lo que les dije hace unos vídeos atrás de de pegarle el primer tiro al gobernador de la fisura con élites normales y después un segundo tiro con con las balas fisuras no va a ser válido porque ya un tiro con élites normales no sé si se dieron cuenta pero hizo que saliese el el esbirro que suelta por ejemplo ojo miren ya estamos pegando 29.000 si a esta hora me arriesgaría a decirles que de un disparo con balas fisuras lo matamos si de hecho lo matamos con un tiro con balas fisuras si y acá estamos viendo 29.900 ojo eh que pasamos de pegar 26.000 a 29.000 a casi 30.000 o sea ojo 31.000 estamos viendo así que bueno y sin pólvora cuánto pegamos recordemos que estábamos pegando 25 26 no mejora mucho 27 no sé yo lo veo lo veo interesante si no sé qué es lo que quieren ustedes aparte recordemos esta es como quien dice la segunda temporada o no sé cómo denominarlo porque la empecé a dos semanas esta cuenta la crea dos semanas de que se acabe la temporada anterior así que y no hablé nada de las balas y pero pero sacamos algunas balas fisuras algunas balas saqueadoras y o sea 25.000 nos dio al completar al completar el tema de la hojita pero yo ya tenía 100.000 de un evento pasado si de un código de que les recuerdo en el foro hay un tema que se llama códigos si en donde vamos dejando todos los un crítico de 36.000 ojo se pone interesante el asunto y ya se está poniendo por lenta en fin sacamos algunas balitas y no me acuerdo ahora qué balas sacamos pero la poquita la poquita 31.000 de normal ojo ojo que me gusta me gusta el color que va tomando de esto y tengamos en cuenta lo siguiente que cuando con cuando consigamos cuántas monedas cuando consigamos 200 monedas del esfuerzo más vamos a o en realidad cuando tengamos menos de 200 monedas más vamos a poder decir dame unos unos destrozamundos más ojo ojito ojito chicos pero noten esa mejoría en el daño que o sea pasamos de 25 a casi 30 con que con equiparnos 29 cañones o sea les repito no 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 me voy a arriesgar a intentar hacer esto porque otra vez no me va a dar no me olvidé de hacer eso chicos de sacar la cuenta de más o menos cuánto o sea cuántas balas menos gastábamos con respecto a lo que gastábamos antes bueno ahora para otro momento o de tarea para ustedes pero bueno ahí ya vimos que por ejemplo me parece que llegamos mucho más relajados a la oleada número 10 me parece que llegamos a que oleas llegamos llegamos a completar la oleada 9 pero en 3 minutos 36 o sea me parece que va bien el tiempo bueno dejamos esto por acá sí no es mucho pero yo estoy contento con estos cañones y tenemos ya superamos la barrera de los 100 cañones destrozamundos de nivel 0 faltaría reemplazar estos y estos 81 cañones pero todo de a poquito ya vimos que ahí tenemos por ejemplo que 20 recetas más para hacer ahora vemos si acá vemos que tenemos 21 recetas más para hacer cañones nos faltan estructuras avanzadas pero como les dije miren acá conforme vayamos avanzando acá tenemos estructuras avanzadas y más estructuras avanzadas más estructuras avanzadas y un montón de estructuras avanzadas y entonces esto es todo a poquito es más de hecho yo me pongo a pensar no ahora porque todavía la temporada está en pañales y esto lo estoy grabando el 10 de mayo pero podríamos pensar en este este cofrecito por el hecho de 20 recetas de destrozamundos vienen bien si acá tenemos 10 recetas por ejemplo acá hay otras 10 pero les repito estos primeros dos cofres guardenlos para el final de la temporada por las dudas porque imagínense si ojalá llegaremos a algo como esto si en donde tenemos 30 recetas de destrozamundos nos piden tres llaves y abrimos este y supongamos no sé nos quedan tres llaves más si podemos optar por este pero no sabemos acá qué es lo que nos va a tocar si acá tampoco sabemos por ahí hay cosas interesantes hay una cantidad interesantes de recetas de cañones destrozamundos nivel 0 qué es lo que me interesa a mí ahora para esta cuenta quizás a ustedes les interesan recetas de nivel 2 o de nivel 1 o de nivel 3 quién sabe pero por eso les digo las llaves traten de guardarlas para el final más que nada porque un error de gente que recién empieza es que se abren este cofre se reclaman después este otro cofre con la llave de código y después por ejemplo supongamos si completaste este si te dieron una llave de cofre completaste este te dieron una llave de cofre tenés dos llaves de cofre listo si venimos con esa misma lógica suponete que te interesó este por las bolsas de joyas bueno te reclamas este listo te quedaste sin llaves de cofre después completas este genial te dieron otra llave de cofre y no llegaste a completar este si que te daría otra llave de cofre y decís pucha y ahora qué hago porque me queda este cofre que me piden tres llaves no lo puedo abrir con una llave este cofre me piden dos llaves tampoco lo puedo abrir con una llave entonces qué hago si ya abrí este cofre y estos dos cofres de una llave a eso es a lo que voy si tratan de guardar esas llaves por más tentadoras que sean para el final si traten de hacerlo sé que quizás me decís no sé pero yo el último mes de la temporada no voy a estar no voy a estar en mi casa o no voy a tener acceso a internet o no voy a tener la pc a mano bueno si sabes si tienes esa si dispones de esa información bueno fíjate en que en que te lo gastas pero si vas a estar jugando yo diría trata de aguantar las llaves hasta el final en fin eso era todo lo que les quería comentar por hoy y me parece que era conveniente compartírselos por las dudas de que después no me digan de dónde sacaste los destrozamundos estos bueno de ahí salieron algunos destrozamundos ahora hay que esperar a que consiga más materiales para hacer más destrozamundos pero como les dije todo es de a poquito de hecho prestemos atención cuantas monedas dije que eran necesarias 4 por 5 120 no que si 4 por 5 200 200 200 monedas correcto 200 monedas venimos a la fisura y en la fisura por ejemplo tenemos este cuando completemos 502 oleadas que parecen un montón pero si lo hacemos todos los días se completa muy rápido esto siendo 25 o sea ya estaríamos ya estaríamos ahí a 75 monedas y créanme queda poquito se van a ir consiguiendo esas monedas que faltan sí y bueno eso no hay mucho más que decir es simplemente ir haciendo la fisura todos los días las misiones diarias abordar algún npc buscar algún brillito matar algún monstruo si matar algún que otro jugador hacer pergaminos recordemos que ahora tenemos dos virgos un sagitario y si nos ponemos a tirar mojos vamos a tener de hecho voy a tirar algunos más a ver si armamos este capricornio si o sea podemos tirar de a uno podemos tirar la más a uno yo recomendaría que tiremos la más a uno por el simple hecho de lo que estamos viendo ahora si cuantas veces me sale lo mismo si balas 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 ahí armamos ahí armé lo que quería el capricornio que en realidad no lo quería pero bueno como les dije lo podemos consultar acá venimos acá tocamos el signito del ojo y vemos por ejemplo que el mapa virgo nos paga 10.000 perlas abrimos la calculadora ponemos 10.000 más 10.000 si porque tenemos dos pergaminos virgos lo malo de esta cuenta es que no sé cuántos cuantas perlas tiré pero bueno sirve como para tener una referencia 25.000 perlas más 25.000 ojalá diera 250.000 más el sagitario este que sin ir más lejos el sagitario nos da algo así como 40.000 perlas así que a esto le sumamos más 40.000 perlas 85.000 perlas aproximadamente y ustedes dirán che pero si dijiste que el mapa capricornio tuviste como 5 días para hacerlo el sagitario que es más complicado vas a estar más tiempo no 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 detesto que cuando doy clic en una de las islas se buguea y tengo que cerrar todo voy a dejar esto acá así porque si no se va a hacer muy extenso seguimos la explicación mañana si les parece hasta luego